Esta gente está reclamando porque hubo una orden antes de ayer de que se debía evitar el purgue a los camiones que entran vacíos, que bajan un material residual que les queda en las mangueras de descarga. Y bueno, eso se pidió que se corte por parte del sindicato, municipio y empresa. Y bueno, llegó a haber oído de esta gente y esta gente dice que ellos subsisten aproximadamente 15 o 20 familias del purgue de los camiones. Es un tema social que, bueno, no sé cómo, cuál será la solución que se le va a encontrar. La persona queda acá hasta que venga alguien y le dé una solución al respecto. Cortan por ese motivo, quieren que alguien venga y le dé una respuesta a ver de qué van a vivir ahora. Es un tema social.